¿Quién no quiso ser futbolista o cantante de pequeño? A veces el entorno dicta el camino a seguir y con los años esos sueños se guardan en un cajón. Sin embargo, hay quienes rectifican el camino y siguen su vocación. Esta es la historia de Rafael Gallardo, venezolano de 53 años, quien dejó su carrera como periodista para seguir su vocación como pintor. Hay ciertas cosas que están inmanentes en el ser, uno es como una semilla que potencialmente contiene un árbol. Cuando empecé a pintar me costaba entender de dónde venía aquella energía, de dónde venía ese conocimiento que nunca había aprendido, o que no sabía que había aprendido, o que no sabía que estaba en mí. Y le busqué muchas vueltas, ¿no? Bueno, puede ser esto, puede ser aquello, puede ser no sé cuánto, y al final llegué al concepto de que es un don de Dios. Es cuestión de que uno lo desarrolle, de que uno le preste atención a estas pequeñas cosas de la vida. No solamente es difícil desde el punto de vista técnico, es decir, yo no sé pintar, pero voy a pintar, sino que también es muy difícil desde el punto de vista existencial. Es decir, bueno, de hoy en día no voy a trabajar más en periódicos ni en nada de esto, sino que voy a pintar. Era una cosa que para mí no cuadraba con aquel contexto de vida que yo tenía, y eso me gustó más todavía, ¿no? Un cambio trascendental hacia algo que nunca me había imaginado que pudiese ocurrir. La pintura lo llevó a lugares diversos. Seguir su vocación lo obligó a dejar atrás a su familia y a su patria. Me quedé en San Diego, California, por unos 15 años, y fue una experiencia excelente. Realmente California tiene una actividad tan vibrante, tan vital, que dinamiza el espíritu, ¿no? Y hay mucha oportunidad de hacer cosas. Pinté muchísimo allí. Después sentí la necesidad de expandir hacia Europa y me vine a Barcelona. Me parece que la mentalidad creativa es extraordinaria, ¿no? Creo que es el sitio que he visto más auténticamente construido para que los artistas desarrollen arte. Las ciudades, además de volverse un nuevo hogar, intervienen en su obra de forma directa e indirecta. Esta la comencé en Washington y es un día en que llovía mucho y pues dejé que la lluvia se escurriera sobre el óleo y dio un resultado muy mágico. Pienso que es muy importante dejar que los elementos que conviven con uno interactúen en la obra creativa. Creo que eso le da un asidero universal. Esta la pinté aquí en la playa, en Barcelona. Es una mezcla de agua de mar, óleo y acrílico. Involucrar al entorno físico en su obra es primordial, pero la espiritualidad también juega un papel importante en sus creaciones. El arte es la puerta de escape más grande que tiene el ser humano hacia lo positivo, hacia la felicidad. Creo que sin arte no existiría felicidad en la humanidad. Esto va más allá de la religión. La humanidad necesita la obra de arte. Alguien tiene que hacerla. Alguien tiene que tomar esa responsabilidad. Ahora, cuando lo asumes de esta manera, la parte esa de la supervivencia, de la existencialidad cotidiana, pierde sentido. Ya no existe. Es como decir, no me importa el dinero. ¿Lo necesito para vivir? Sí. Pero no me importa. El factor económico no tiene nada que ver con la creación. Que el creador lo va a hacer igual, con o sin apoyo. Yo algunas veces pienso que mi color favorito es el color de la paciencia. A veces tener paciencia para hacer tu trabajo, sin que el mundo exterior te conmueva, a pesar de los pesares. Seguir una vocación artística no ha sido una tarea fácil para Rafael Gallardo. Hay algo que me impresionó mucho de la vida de Paul Gauguin. Es que, misteriosamente, sin haber pintado nunca, después de ser un banquero relativamente exitoso, decide que lo que quiere hacer es pintar. Y como los discípulos de Cristo, dejó todo. Dejó la familia, dejó el trabajo, dejó todo. Y yo, me largo. No me busquen. Esto es una decisión que cambia la vida. A mí me la cambió, por lo menos. ¡Suscríbete al canal!